hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver problemas de aplicación de función cuadrática y también de función lineal te cuento que en el canal hay listas de reproducción que cada una de ellas trae cientos de ejemplos sobre este tipo de funciones al final del vídeo yo te voy a dejar placa de la lista de reproducción de función lineal y de función cuadrática donde vas a encontrar un montón de ejemplos que te van a servir para tus estudios para tus exámenes me gustaría mandarle un abrazo enorme a un amigo del canal esteban desde costa rica esteban te mando un fuerte abrazo pero no solamente vos a todas las chicas y chicos de costa rica costa rica desde aquí desde mar del plata república argentina le mandamos un enorme y un fuerte abrazo gente linda vamos a ver cómo se trabaja en este caso vamos a ver todo en todo fíjate me dicen que la ganancia mensual por fabricar máquinas eléctricas en miles de dólares estas sigue esta función acá tenés la ganancia en función de la cantidad de máquinas fabricadas en un mes y dice que es menos 2x cuadrado más 100x acá tenés vos una variable independiente x la cantidad de máquinas que vos fabriques lo que vos quieras pero acá está la variable dependiente la que depende de la cantidad de máquinas fabricadas que es la función a ver primero esto se modeliza no y resulta que en esta fábrica de máquinas eléctricas la modelización de la ganancia en miles de dólares está en función de la cantidad de máquinas fabricadas y a través de la función cuadrática cómo se resuelve este tipo de problemas conociendo la función cuadrática mira te cuento algo cuando un miras una función cuadrática fijate el que tiene x cuadrado el término cuadrático si el coeficiente cuadrático o sea el número que multiplica x cuadrado es negativo la gráfica de que siempre es una parábola de una función cuadrática tiene los brazos hacia abajo y tiene un máximo si fuera positivo el coeficiente cuadrático si fuera positivo tendría los brazos hacia arriba y tendría mínimo esa es la primera cuestión que tenés que fijarte el número que multiplica x cuadrado que llama coeficiente cuadrático si es negativo la gráfica que siempre es una parábola de una función cuadrática tiene los brazos hacia abajo y tiene un máximo o sea es concava hacia abajo fíjate que después dice menos 2 x cuadrado más 100 x y después no viene no hay término independiente o sea los dos términos que tienen x sabe que significa eso que la función cuadrática pasa por el origen de coordenadas porque el término que seguiría acá la el término independiente es lo que te marca la ordenada de origen donde la gráfica corta el eje vertical de las ordenadas entonces para que te des una idea mira vamos a poner acá x y acá vamos a poner la función g de x bueno que te dije que al no tener término independiente pasa por el origen por acá pasa al tener coeficiente cuadrático negativo la gráfica va hacia arriba toco máximo y baja como se que va de este lado y no de este lado porque el término lineal es positivo si el término lineal fuera negativo este ves fuera negativo y guía de acá bueno o sea que la gráfica es así mira así entonces que podéis ver en esta gráfica en primer lugar a las dos raíces la 1 y la 2 sabes que son las raíces no los valores de x que hacen que la función valga cero hay dos valores de x que hacen que g nuestra ganancia en miles de dólares valga cero en la mitad entre esas dos raíces si vos buscas la mitad que ahora yo te voy a enseñar a buscarla tenés lo que se llama en función cuadrática el eje de simetría el eje de simetría porque es tan importante porque contiene al vértice o sea al máximo es decir esta es la ganancia máxima ves este es g máximo el g máximo bueno entonces a ver vamos a empezar a estudiar para qué valores de x esta función vale cero para eso tomás la función menos 2x cuadrado más 100x y le igualás a cero ¿cómo resolvés esta ecuación? es algo muy sencillo porque no tiene término independiente insisto los únicos dos términos que tienen tienen x saca factor común x siempre que no tengas término independiente saca factor común x así mira y convertís a esta resta suma en una multiplicación mira menos 2x cuadrado dividido x eso da menos 2x claro x por menos 2x me da menos 2x cuadrado después más 100x dividido x da 100 porque x dividido x da 1 ahí está ves x multiplicado 100 100x ¿qué tiene de bueno esto de sacar factor común? que acabamos de convertir a nuestra suma resta que teníamos sacar una multiplicación claro, cuando vos tenés una multiplicación de dos factores que da cero no hay mucho que discutir o este factor es cero multiplicado lo que venga te da cero o este cero multiplicado lo que venga cero quiere decir que cuando una multiplicación da cero no hay mucha discusión tenés dos factores el primero y el segundo o este cero o este cero o sea las dos opciones primera opción que x valga cero si x es cero multiplicado lo que venga cero esa es esta raíz segunda opción que el paréntesis menos 2x más 100 sea cero bueno ahora vamos a hacer pasaje de términos te lo voy a explicar de dos formas distintas una es utilizando el atajo que habitualmente usamos que decís 2x está restando que pase sumando queda sería 100 igual a 2x el 2 se está multiplicando que pase dividiendo 100 dividido 2 es x y 100 dividido 2 tiene 50 esa es la otra raíz bueno esta fue una forma de resolver la ecuación con pasaje de términos que no es la más adecuada ni siquiera es la correcta lo correcto para pasar es un atajo que hemos usado siempre y muchos lo usan lo correcto es decir bueno vos tenés menos 2x acá y acá cero ¿qué haces? sumas por 2x aquí y aquí cuando el cero lo sumas por 2x te queda 2x y cuando sumas por 2x acá 2x menos 2x te da cero y te deja nada más creciendo bueno ahora tenés que deshacerte de este 2 ¿cómo haces? multiplicás por un medio acá y acá viste que en los dos miembros de la ecuación vos podés multiplicar por un mismo número y no enterás nada así que bueno multiplicás acá por un medio 2x1 es 1 dejándote nada más que x y 100x1 es 100 medios que te da 50 bueno ahí lo hice de dos formas distintas no está mal qué sé yo a veces muchas veces usamos este atajo de que está sumando pasa restando que está restando pasa sumando que está multiplicando pasa dividiendo lo correcto es lo otro lo que te había dicho antes bueno gente linda ya sabíamos que una de las raíces era cero lo que hemos descubierto que la otra raíz es 50 ¿qué hay en la mitad que está en 25? bueno el vértice el eje de simetría donde vamos a encontrar el vértice cuando quieras calcular el eje de simetría acordate que está en la mitad entre las dos raíces y esto se calcula así bien suma las dos raíces y lo dividís por dos y eso te da la mitad bueno claro acá visualmente vemos que esto es 25 gente linda cuando se producen 25 máquinas en el mes tenés la máxima ganancia bueno ¿cuál es esa máxima ganancia? sencillamente como la ganancia está en función de x lo que tenés que hallar para hallar la ganancia máxima lo que tenés que hacer es reemplazar la x por 25 te queda así menos 2 por x cuadrado o sea por 25 al cuadrado más 100 por x que es 25 bueno si hacemos cuentas a ver sería menos 2 por 25 que lo elevo al cuadrado más 100 multiplicado 25 revisame las cuentas por favor y esto da 1250 mil dólares porque estaban miles de dólares ¿no? o sea que la ganancia máxima es 1250 pero miles esto está en miles de dólares ¿eh? bueno o sea que falta agregarle entre cero sería un millón 250 mil dólares falta agregarle entre cero porque están miles de dólares bueno fijate una cosa también interesante acá es lo que nos muestra la gráfica que claro acá ves que es negativa la ganancia claro no existe esta parte de la gráfica no existe porque X es la cantidad de máquinas fabricadas no puede ser negativa así que ya borramos todo esto porque no puede existir ahora miren acá si vos fabricás en el mes más de 50 máquinas la ganancia da negativa si fabricás 51 máquinas la ganancia es negativa ¿qué quiere decir esto? bueno que tenés una pérdida o sea si la ganancia es negativa porque tenés pérdida y acá otras variantes que se te pueden presentar es que te digan cuánto es la ganancia si vos fabricás por ejemplo 10 máquinas bueno sería G de 10 donde X vale 10 ¿no? tendrías menos 2 por 10 al cuadrado reemplazo la X por 10 más 100 por 10 haces esta cuenta que ya mismo la hago sería 10 al cuadrado 100 por menos 2 sería menos 200 menos 200 más 100 por 10 que es 1000 bueno 800 digo esto ¿no? 800 ves si fabricamos 10 máquinas 800.000 dólares es lo que va a ser nuestra ganancia pero una cosa también importante para obtener una ganancia de 800.000 hay dos opciones porque vos fijate que si la ganancia vamos a invertir ahora yo te pregunto ¿cuántas máquinas hay que fabricar para tener una ganancia de 800.000? claro tenés dos opciones o esta cantidad de máquinas que ya vimos que es 10 o esta cantidad de máquinas para la cual también va a dar 800.000 fíjate el problema sería ahora el problema sería ahora ¿cuántas máquinas hay que fabricar para que la ganancia mensual sea 800.000 dólares? entonces vos te planteas la función G de X es menos 2 X cuadrado más 100 X y si yo quiero una ganancia de 800.000 dólares ¿cuánto vale? acordate digo 800.000 porque la ganancia está en miles de dólares si la ganancia es 800 en miles de dólares esto es menos 2X cuadrado más 100 X y ahí nos quedó una ecuación cuadrática bueno la ecuación cuadrática es este tipo mira A por X cuadrado más B por X más C cuando esté igual a la cero podés aplicar para calcular X la fórmula resolvente de Bascara donde X es menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A y por C todo dividido 2 por A gente linda ¿quién es A? el número que multiplica X cuadrado ¿quién es B? el número que multiplica la X ¿quién es C? el que no tiene X ahora esta fórmula resolvente de Bascara solamente es válida si la ecuación está igualada a 0 o sea que este 800 que está sumando está con signo más lo pasamos al otro miembro con signo menos entonces nos queda 0 acá fíjense que lo correcto e insisto en esto lo correcto es sumar en ambos miembros por menos 800 acá 800 sumado a menos 800 da 0 y acá sumado por menos 800 da menos 800 A vale menos 2 B vale 100 C vale menos 800 o sea que X es menos el valor de B menos 100 más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado 100 al cuadrado menos 4 por A que vale menos 2 por C que vale menos 800 todo dividido 2 por A 2 por menos 2 bueno a ver hagamos cuenta primero voy a hacer lo que está dentro de la raíz 100 elevado al cuadrado menos 4 por menos 2 por menos 800 y esto me dio 3600 la raíz cuadrada de 3600 es 60 o sea que queda que X es menos 100 más menos 60 dividido todo dividido 2 por menos 2 que es menos 4 bueno gente linda acá salen los dos valores de X que te quiero mostrar viste que hay dos opciones para que la ganancia sea 800.000 si yo hago menos 100 más 60 bueno menos 100 más 60 me da menos 40 menos 40 dividido por menos 4 me da 10 es este valor ves el que habíamos dicho acá bueno que pasa si usamos el menos menos 100 menos 60 da menos 160 bueno este 40 dividido por 4 160 dividido por 4 da 40 40 es la segunda solución ves si vos fabricás 10 máquinas eléctricas o 40 máquinas eléctricas vas a ganar exactamente lo mismo 800.000 dólares ahora quiero mostrarte algo más el significado es de este eje de simetría que contenía al vértice fíjate mirá de 10 de 10 al eje de simetría que es 25 ¿cuánto hay? 15 15 máquinas ¿no? de aquí a aquí de aquí a aquí hay 15 10 y 15 son 25 bueno ¿cuánto hay de 25 a 40? lo mismo si vos haces 40 restado 25 te da 15 ¿eh? por eso es el eje de simetría porque ve fíjate para ves que acá el valor de ganancia es el mismo ¿no? bueno entonces este valor de X tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría que este valor de X que también tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría bueno gente linda seguimos con más ejemplos ¿te parece? dale bueno vamos por nuestro segundo ejemplo en este caso una función lineal CDX representa el costo de fabricar pantalones y está dado por esta función lineal 2000X X está elevado a la 1 por eso es una función lineal más 86.000 bueno gente linda nos preguntan ¿cuántos pantalones se han fabricado si el costo es 332.000 pesos? entonces claro sencillamente aquí donde está el costo colocas 332.000 y te dispones a calcular X que es la variable independiente y es 2000X más 86.000 bueno 86.000 es que estás sumando lo pasas restando te recuerdo que lo correcto es decir que en ambos miembros sumas por menos 86.000 que es más 86.000 acá da 0 y acá te aparece 332.000 menos 86.000 y esto es 2000 veces X bueno hagamos cuenta revisame las cuentas yo soy un peligro haciendo cuenta 332.000 restado 86.000 nos da 246.000 y los 2000 que están multiplicando la X que pasen dividiendo y ahí nos da el valor de X y esto da 123 123 123 da X una cosa que te quiero recordar de estos problemas es que X es la cantidad de pantalones tiene que ser un número entero bueno podés fabricar un pantalón y 1,75 pantalones o fabricás 1 o fabricás 2 o fabricás 100 o fabricás 101 102 103 cuando te de esto con decimales por ejemplo 123,9 redondealo a 124 ¿sí? por ejemplo bueno gente linda ahí hemos resuelto un problema de función lineal donde nos dan la variable dependiente y nos piden la independiente pero por supuesto que vamos por más y aquí nos encontramos con otro problema de función lineal porque el precio P que tiene una compañía que alquila vehículos viene dado por esta expresión P de X en función de X la cantidad de kilómetros recorridos el precio es 500 por la cantidad de kilómetros más 25.000 bueno la pregunta es ¿cuántos kilómetros se recorrieron si el precio fue de 35.500? bueno es muy sencillo si el precio es 35.500 esto tiene que ser igual a 500 veces X más 25.000 que es lo que indica la función ¿ves? la función es de X está en función de X los kilómetros recorridos ¿qué precio tenemos? 35.500 ¿cuánto vale X? muy sencillo pasamos el 25.000 que está sumando lo pasamos restando y esto nos queda igual a 506 bueno esto sí puede dar con decimales porque son kilómetros lo que no puede dar decimales es la cantidad de máquinas fabricadas la cantidad de pantalones fabricados bueno 35.500 le resto 25.000 esto da 10.500 a mí me dio eso revisame las cuentas por lo que se me dio a veces haciendo cuentas 500 que está multiplicando la X que pase dividiendo y hacemos 10.500 dividido 500 y esto nos da 21 21 kilómetros recorrió nuestro vehículo para que tengamos que pagar un precio de 35.500 vamos por más dale y ahora se nos viene otro problema de función cuadrática donde tenemos el ingreso por fabricar X cantidad de productos y nos piden cuántos productos hay que fabricar para que el ingreso sea máximo acordate que esto es una función cuadrática coeficiente cuadrático negativo termino independiente 0 o sea que la función cuadrática es así y yo te hablaba que el máximo está siempre en el eje de simetría y hoy te explicaba al principio del video que el eje de simetría lo podía sacar como la suma de las raíces dividido por 2 pero te voy a explicar de otra forma porque tenés que saber todo así es la función cuadrática esto es una función cuadrática esto es F de X bueno el eje de simetría XB siempre está ubicado no solamente en la mitad entre las dos raíces sino también en el cociente de menos B dividido 2 por A quien es B acordate el que multiplica la X y quien es A el que multiplica la X cuadrada o sea que nuestro eje de simetría que contiene el vértice al contener el vértice nos está dando el valor de X para el cual la función es máxima bueno así que sería menos fíjate este es X cuadrado o sea que este valor es A menos 0,01 y este multiplicar a X este es B o sea que hacemos menos B menos 60 dividido 2 por A 2 por menos 0,01 y esto nos va a dar el valor de X para el cual la función es máxima bueno a ver cómo sería la historia es menos con menos chat no da más ¿no? este 60 dividido da 30 y 30 dividido 0,01 da 300 bueno creo que hice la cuenta mentalmente voy a revisarla por las dudas si X es 300 tenemos el máximo lo que hice es esta cuenta mentalmente dice 60 dividido 2 30 30 dividido 0,01 da 300 bueno si te piden cuál es ese ingreso máximo metes 300 aquí y aquí haces la cuenta como hicimos en el primer ejercicio y te va a dar el valor máximo vamos por más dale bueno y ahora sí vamos al último ejemplo de función lineal acuérdate que esto es una función lineal porque X está elevado al exponente 1 pero fíjate que bueno te pongo en contexto del problema resulta que se diseña una tablet y bueno tardará llegar al comercio empezarse a vender X cantidad de años o sea que el precio de la tablet está en función de los años que transcurrieron desde su diseño hasta el momento de la venta X es la cantidad de años si vos te fijas la función lineal tiene por representación gráfica una línea recta a ver es así acá está X que no puede ser negativo porque es la cantidad de años y que la vamos a borrar y acá está el precio de venta que está en función de X de los años transcurridos desde el diseño hasta que se vendió mira esto el término independiente de la función lineal te marca la intersección con el eje vertical de la S esto es 1200 bueno ese es el máximo precio que puede tener ¿por qué? porque este signo menos delante del coeficiente con X del término lineal es el coeficiente lineal me expresé mal ¿no? el signo menos delante del coeficiente lineal que es el que multiplica la X es negativo quiere decir que la función lineal es decreciente cada vez que el número que multiplica la X es una función lineal es negativo en las funciones decreciente o sea que esto viene en caída libre es indicada y acá acá el precio es cero claro ¿qué valor de X hace que el precio es cero? bueno 150 8 veces 150 da 1200 o sea que X tiene que ser 8 acá si X vale 8 150 por 8 da 1200 1200 menos 1200 es cero gente linda a los 8 años desde que fue diseñada nuestro producto es una tablet en este caso el precio de venta es cero ¿qué quiere decir esto? que hasta ahí llegó nuestro problema bueno y me preguntan y me preguntan ¿cuál es el precio después de 3 años? bueno pues X vale 3 años el precio después de 3 años es P de 3 esto es 1200 menos 150 por 3 bueno a ver cuál es el precio vamos a ver son 1200 restado 150 por 3 es así de simple ¿ves? después de 3 años X vale 3 a partir de ahí pasaron los 3 años y esto da 750 ve fíjate por acá está el 3 y para 3 el precio 750 o sea que ¿cuál es el precio después de 3 años? inferior a 750 menor que 750 ahí hay que darse cuenta que la función es decreciente porque no te preguntan cuál es el precio a los 3 años sino después de los 3 años entonces ¿qué puedo responder? que después de los 3 años el precio es inferior es menor que 750 por eso era tan importante saber que es decreciente y este menos te dice que es decreciente bueno este si el diseño este sale a la venta con 450 pesos por acá ¿cuántos años han transcurrido? acá bueno a ver conocemos el precio hay que hallar X la cantidad de años desde que fue diseñado hasta que fue vendido el precio es 450 y esto es 1200 menos 150 X bueno gente linda 150 hay que quitar restando que pase sumando acordate que lo correcto es decir que sumas por 150 X en ambos miembros acá menos 150 X más 150 X te da 0 y acá 450 sumado con 150 X te da esto bueno 450 que está sumando lo paso restando 150 X es igual a 1200 menos 450 ¿vamos bien? creo que vamos bien 1200 restado 450 nos da 750 pero este 150 que está multiplicando que pase dividiendo X puede dar con coma porque son años cuando los años te dan en coma vos podés pasar esa parte decimal de años a meses si te sigue dando con coma esos meses los pasás a días y así sucesivamente 750 si yo lo divido lo divido por 150 esto nos da 5 o sea que al quinto año el precio de venta fue de 450 al octavo año el precio de venta es 0 gente linda y les aparece dos listas de reproducción función cuadrática y función lineal de todo corazón espero haber sido claro espero haberte sido útil y que nos veamos en el próximo video chao chau